Música Continúa la construcción del nuevo edificio del registro civil. A comienzos de este mes se puso en marcha la construcción del nuevo edificio para el registro civil de las personas. El mismo se encuentra ubicado frente a la Unidad Regional Sexta y el Anfiteatro Salvador Sena. Música Recordemos que actualmente el registro civil funciona en una vivienda del barrio Constituyentes de nuestra ciudad cuyo espacio físico ha colapsado con el cúmulo de documentaciones tramitadas por los ciudadanos intusengueños. Música Por este motivo es prioritario contar con una infraestructura edilicia apropiada, funcional y tecnológica que esté acorde para la generación de este servicio en forma adecuada que permita brindar a la localidad una herramienta más para su desarrollo como comunidad y optimización de la calidad de vida de los pobladores. Música El nuevo edificio tendrá una apertura hacia la luz natural en el techo para dar al entorno una buena iluminación y contará además con las siguientes comodidades. En la planta baja tendrá sector atención al público con cuatro boxes, salas de espera, sanitarios, sala de ceremonias, salón de usos múltiples, cocina, cuatro oficinas, estacionamiento y acceso parquizado y además un espacio para rampa de accesibilidad para discapacitados. En la planta alta en tanto tendrá cuatro oficinas y los sanitarios. Música Música Música